Estamos en el stand de LipoTrue porque vamos a entrevistar a Oriol para que nos cuente de qué se trata esta nueva tecnología de biofábricas y saber cómo podemos lograr mejorar las formulaciones cosméticas. Acompáñennos a ver de qué se trata toda la tecnología. ¡Vamos! Mira, estamos aquí en París, en la Feria Incosmetics Global. Como cada año estamos encantados de estar aquí. Aquí es la feria de referencia del sector de los ingredientes activos. Y bueno, LipoTrue es un agente importante, como siempre, y presentando novedades e innovación. Pues mira, aquí estamos presentando una nueva línea de productos. De hecho, es una subfamilia que llamamos Fragments. Se trata de proteína que utilizamos una planta como biofactoría. Es una tecnología muy disruptiva, una tecnología muy innovadora, que se traduce en unas proteínas idénticas a las humanas, con una cascada de señalización espectacular y mucha eficacia. Bueno, el vertical farming es una tendencia en sí misma. Al final, lo que queremos es tener un aumento de producción y una sostenibilidad en la agricultura. Entonces, si hacemos vertical farming, tenemos mucho más producción y sostenibilidad en cuanto a agua, en cuanto a temperatura, en cuanto a luz, sustrato, etc. A destacar, en el vertical farming es la luz, que nosotros utilizamos una luz LED roja, que la NASA hizo un estudio en el cual vimos que la longitud de onda de la luz roja favorece la producción y el aumento de esta planta. Mira, Vanessa, quiero explicarte que el Fragbrilin aporta al mercado algo totalmente diferente e innovador. Empezando porque esta proteína es clave en las células elásticas. De hecho, la elastina que todo el mundo conoce y que para el público en general es lo más importante en elasticidad, no es funcional sin fibrilina. Por lo tanto, el Fragbrilin le aporta una fibrilina idéntica a la humana y eso nos da una eficacia espectacular. Uno, que es de origen natural porque la producimos en una planta y eso es ya de por sí especial. No tiene toxinas, es de una pureza altísima y, evidentemente, al ser idéntica a la humana, pues el acoplamiento es muy, muy bueno en la piel. Mira, el concepto Celasticity es un concepto muy interesante porque es el concepto de que la misma célula internamente tiene elasticidad. Eso nos aporta que se adapta mucho mejor a los cambios de la piel. Los péptidos, nosotros tenemos en Lipotru una manera de diseñarlos que se denomina insílico, que es ciencia computacional. Pero en esta ocasión hemos ido más allá y, además de insílico, hemos utilizado el superordenador Mare Nostrum de Barcelona, que es el tercero más grande de Europa, con más potencia, para aportar esa inteligencia artificial y poder estudiar cuál sería la cadena de aminoácidos perfecta para las tres dianas a las cuales vamos a ir enfocados. La industria cosmética no es ajena a los cambios en la sociedad, ¿no? La inteligencia artificial ha venido para quedarse, va a cambiar el mundo, eso no hay ninguna duda, y también va a cambiar la industria de la cosmética. Entonces, a la hora, yo le veo mucho potencial para descubrir, pues, moléculas que tengan una diana en la piel y que se adapten y se acoplen perfectamente de una manera todavía más perfecta a lo que teníamos hasta ahora. Sí, Lipotru participa en la gran mayoría de eventos de la industria, evidentemente de la industria de los ingredientes activos. Por ejemplo, con Vanessa siempre nos vemos en Latinoamérica, en Sao Paulo, en InCosmetics Sao Paulo. Lo que a mí representa, pues, también en España hay un evento que se llama Cosmetorium, pero está el Cosmetágora en Francia, en todos los países estamos. Muy bien. Ah, estos son los nuevos. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y que son cremitas? Sí, llévatelos si quieres. Esto es una crema que lleva los tres fragmentos. Ah, lo que acabas de hablar. Sí, exactamente. Es un gel. Muy bien. Muy liviano. Súper. Liviano. Sí, 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 sí. Llévatelos. Nos vamos a probar para probar. Claro que sí. Si te pareció interesante este video, te invito a visitar la lista de reproducción de Lipotru, donde habla sobre muchísimos otros ingredientes cosméticos súper innovadores para la industria y únicos en el mercado. Bueno, muchas gracias. Un placer, eh. Igualmente. Que te vaya muy bien. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.